Eddie Madrigal, experto en recaudación fiscal, dio a conocer que según datos del Ministerio de Hacienda, en el primer trimestre del 2021 hay un incremento de recaudación fiscal del 20.1% con respecto al año pasado. En el año 2020 se recaudaron 21.351.4 millones en el primer trimestre y ese año 2021 la recaudación es de 25.647.4 de conformidad, como le digo, a la publicación en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La variación fue del 20.1% más. Se incrementaron 4.296 millones de Córdoba. Eso quiere decir de que, según detalles del mismo Ministerio de Hacienda en la página web, dice que en el IR se incrementó el 17.6%. En lo que es el IVA interno, consumo interno por compra-venta a nivel nacional, fue del 42.7%. El IVA a las importaciones fue del 18.1%. El impuesto selectivo de consumo interno se incrementó en un 25.5%. El impuesto selectivo de consumo a la importación, el 1.8%. Y otro dice el 17.2%. Madrigal afirma que el incremento de la recaudación fiscal obedece a seis causas. Incremento en las ventas de productos grabados con IVA, canasta básica, por ejemplo. Otra causa son los insumos agrícolas. La importación de insumos agrícolas fueron grabados con el IVA. Entonces ahí tenemos otra causa que genera un efecto en el incremento de la recaudación fiscal. Otro tercer elemento, los combustibles. Los combustibles, como ustedes saben, pueden tener un repunte muy significativo. Y los derivados del petróleo, que son los que forman los conglobados en el ISC. Y entonces ese ha sido otro efecto por lo que posiblemente se haya dado el incremento en la recaudación fiscal. Tenemos otro dato interesante que es el impuesto sobre la renta. Si a esto se dar lenteyes.